Cuando yo llego Cuando yo llegué a Limboa después que recorrí El mundo de la salsa de confín a confín Encontré por desgracia que el don se fue de aquí Y ahora me toca ahora traerlo para ti Oigan gocen todos caballeros que la rumba va a empezar Comencemos ahora a gozarlo tan bien Este ritmo sabroso invitando a rumbear El mensaje que traigo se lo dedico a ti Pa' que sigan rumbeando como el día que me fui Oigan gocen todos caballeros que la rumba va a empezar Comencemos ahora a gozarlo tan bien Este ritmo sabroso invitando a rumbear Cambia el tumbao, aquí en la rumba Yo sigo bailando en un solo pie Con el ritmo del bebé Cambia el tumbao, aquí en la rumba Deja esa guitarra de junto Llego aquí el rey del trombón Me tome y llena 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 Gracias por ver el video.